¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, porque muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy de nuevo estoy súper contenta y súper emocionada porque como ya vieron, hoy oficialmente les traigo el recordatorio y la presentación de nuestro calendario de entrenamiento del mes de noviembre. Aquí está oficialmente ya disponible nuestro calendario de entrenamiento completamente gratuito, como ya saben los que ya me siguen por aquí desde hace un tiempo. Y lo consiguen y lo pueden descargar desde mi página web www.naticlossgym.com Bueno, por aquí les voy a estar poniendo el enlace para que bueno, vayan, lo vean y lo puedan descargar y este mes el calendario como novedad viene intenso y bien cargadito. Si ya tienen su calendario a la mano, pueden notar que este mes de noviembre se viene con todo, sobre todo las rutinas de abdominales. Yo sé que este tipo de rutinas les encanta, así que he decidido incluir más para darle caña. Hacemos abdominales un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así que vamos con toda que este mes viene bien intenso. También estuve leyendo por ahí que me dijeron que querían más rutinas de pecho. Y efectivamente no sé por qué razón en los meses anteriores no habíamos incluido rutinas de pecho. Así que este mes también tienen rutinas de pecho todas, todas, todas las semanas. Como les digo, el calendario viene bien jugosito y sustancioso. De verdad, espero que les guste muchísimo. Yo disfruté muchísimo preparándoles cada rutina, organizándoles cada entrenamiento. Como saben, cada día de la rutina o del entrenamiento, mejor dicho, viene con pequeñas rutinas cortitas, completamente estructuradas. Con su calentamiento, su entrenamiento y al finalizar unos estiramientos. Cada rutina dura entre una hora, una hora y diez minutos aproximadamente. Así que es un tiempo cortito, pero bien, bien invertido en nosotros, en hacer ejercicio, en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, en nuestra salud. Para utilizar el calendario, como saben, es muy sencillo. O bien, se imprimen el calendario como yo y luego con su cámara del móvil escanean el código QR que aparece en cada día del entrenamiento que toque. Y este link les va a mandar a una playlist con ya toda la rutina bien estructurada. Y repiten ese proceso todos los días, escanean cada código en el día que toque. Ahora, si no quieren imprimirlo, sino que simplemente lo quieren tener descargado en su tablet, ordenador, móvil incluso, simplemente van al día que toque y le dan al botoncito que pone pincha aquí. Y ese botón les va a mandar a la misma playlist, como si hubiesen escaneado el código QR. Y lo mismo, le dan a reproducir y empiezan a hacer la rutina de cada uno de los vídeos que la componen en el mismo orden en el que están organizados. Como saben, en el canal también tenemos un calendario para principiantes. Aquí en pantalla les va a estar apareciendo este calendario. También lo encuentran en mi página web y también está disponible de manera completamente gratuita para quienes están comenzando. Y así, bueno, poquito a poco van preparando su cuerpo, sus músculos para ya después pasar a los calendarios mensuales. También tenemos disponible un reto de cardio, quema, grasa y adelgaza. Un reto buenísimo que me encanta, que también lo tienen disponible. Bueno, ustedes échenle un ojo a la página web y ahí van a ver todas, todas las cosas que tenemos. Vamos ya con el mes de noviembre, vamos a ponerle todas nuestras ganas, todas nuestras energías. Como saben, yo les doy la herramienta del calendario para que ustedes pongan de su parte, se pongan ahí a tope desde casa con los entrenamientos para conseguir ese cuerpo que tanto quieren. Porque como ustedes saben, nuestro lema de todos los calendarios, somos nuestro mejor proyecto. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera por y para nosotros. Vamos a ir al quema que quema, como siempre les digo, en cada rutina. Así que sí, ya lo pueden descargar. Como saben, mañana arrancamos con todo. No hay excusas. Busquen un huequito, un momento disponible del día por y para ustedes. Pero sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me despido. Les mando un besazo gigantesco. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!